Música Ave María Purísima, sin pecado concebido Ave María Purísima, sin pecado concebido Ave María Purísima, sin pecado concebido Que mi corazón en amarte eternamente se ocupe Y mi lengua en proclamarte, Madre mía de Guadalupe Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros Amados hermanos de Cristo Jesús, invitarles a vivir juntos el Santísimo Rosario Poder compartir la página de evangelización para poder llegar a más hermanos A más personas, podernos quedar con ellos Y que ellos puedan vivir con nosotros el Santo Rosario Digamos todos juntos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Espíritu Santo Amén Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, oraciones y misiones Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso rogo a Santa María, sin pecado A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor, Amén Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas Puesto donde Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti Celestial Princesa, Vida Sagrada María Te ofrecemos en este día, alma, vida y corazón Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, ni de noche ni de día Por tu limpia, pura e inmaculada concepción Santa María de Guadalupe, rega por nosotros Gracias Padre amado por habernos creado Gracias por quedarte con nosotros Gracias por que el tiempo transcurre Y en cada paso queramos, tú nos acompañes El día está por terminar El día ha terminado Y te pedimos que nos concedas la gracia De seguirte siempre Tomados de tu sangre, Madre mía Por la esperanza que nos despiertas día a día en cada mañana Ya que tú eres nuestra fortaleza Ya que tú eres nuestra fortaleza durante todo el día A pesar de las dificultades, de las tribulaciones, sufrimientos y problemas Amado Padre Yo sé que nada sucede en vano Para aquellos que están contigo y que te buscan en todo Gracias por la luz de este nuevo día Gracias por la noche Que me ayuda a imaginar Como será la luz y la oscuridad Que nunca declino Por lo tanto Padre amado Me abro a la luz creada Para obtener la luz increada y eterna Padre celestial Padre de misericordia Gracias por tu santo espíritu Con cuya ayuda seré capaz de vivir en la luz El día de hoy Para progresar en el camino Y vivir la verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Contemplaremos los misterios luminosos del santo Rosario Primer misterio El bautismo de Jesús en el río Jordán Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu Venga a nosotros tu reino Haga saturar en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve Por todos nuestros hermanos enfermos Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia De la vida Y de la muerte Amén Para la gran seguridad No te olvides de nosotros En aquella última Hora Virgen Santísima Abogada nuestra Por eso es mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu santa Vida de misericordia Así sea Gracias Padre Celestial Que por la intercesión De María Santísima Nos has permitido Comenzar El Santísimo Rosario Con gozo Fe Y devoción A la luz De tu amor Padre amado Permite Que podamos Meditar Abiertamente Con un espíritu Firme Y generoso Padre amado Tuya es Mi vida Ayúdame A vivir Alegre En la esperanza En la esperanza Danos A cada uno De nosotros Fortaleza Que se complazca En el amor Las buenas Las buenas La reconciliación Y el deseo Y el deseo Permanente De ti Que eres la fuente Del gozo Más puro Padre amado Gracias por darnos También Hoy La capacidad De De decidirme O De decidirnos Por ti En todos En todos Nuestros pensamientos Sentimientos Y acciones Amado Padre Bajo la intercesión De tu Madre Santísima Madre nuestra En este preciso momento En este preciso momento Me Decido por ti Por tu amor Por el amor De tu Madre Santísima Nos dejamos seducir Por tu amor Como se decidió Por ti Tu Hijo Jesús Como se decidió Por ti Tu Santísima Madre Y nuestra También Oh Madre María Tú Nos invitas Día a día A tener Ese encuentro Especial Con tu Hijo Jesús Ayúdanos A seguirlo Así como tú Le seguiste En todo momento Segundo misterio Luminoso Del Santo Rosario Contemplamos El primer milagro De nuestro Señor Jesucristo En la boda De Caná De Galilea Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Y libranos del mal Amén Por todos los enfermos Por todos los que están En primera línea Salvagordando la vida Dios te salve María Santa María Jena eres de gracia De la vida Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por los milagros recibidos, Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por todos los sacerdotes del mundo entero, Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima, Hora de Nuestra. Oh Jesús mío, perdón nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesidades de tu santo y divino misericordia, asiste. San José, ruega por nosotros, amado Padre, nos hemos decidido por ti, hemos dejado todas las cosas del mundo, y te rogamos que la decisión que hemos tomado sea permanente, sea tomada con sinceridad, transparencia y una buena intención. Oh amado Padre, que también hoy, tú tengas el primer lugar en cada situación de mi vida, que también hoy pueda yo buscar tu gloria y vivir tu amor. Padre amado Padre amado, bajo la intercesión de María Santísima, te rogamos, especialmente para que pueda resistir las pruebas del día, las pruebas de la batalla. No permitas que mi amor, no permitas que mi devoción por ti se debilite. Ayúdame, ayúdame a tener la fuerza necesaria para seguirte, para responderte, concédeme fuerza física y espiritual. No permitas que caiga, que tropieze y no me levante. Te ruego Señor, por aquellos en este momento, a quienes han perdido la fe, a quienes han renegado de un problema el día de hoy, han maldecido. Amado Padre, haz que ellos también decidan vivir devotamente por ti, que entreguen toda su vida a ti. Que esa devoción crezca en ellos, renazca nuevamente en ellos. Que todo sea por ti, la honra, la gloria y el honor. Padre celestial, que nuestra vida sea más fácil, cuando tú estás en nosotros. Que la decisión, que hemos tomado este día sea para bien. Y que nuestra devoción por ti, y por nuestra Santísima Madre, sea más fuerte, llena de amor, de entrega. Amado Padre, Amado Padre, acudimos a ti, y depositamos toda nuestra esperanza en ti, toda nuestra fe. Ayúdanos a mantenernos firmes. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Tercer misterio luminoso del Santo Rosario, contemplamos, el anuncio del Reino de Dios, imitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, por la paz en el mundo entero. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por el fin de la guerra, Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por la paz en el mundo entero, Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Por la paz en el mundo entero, Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por la paz en el mundo entero, Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por nuestras actitudes positivas o negativas, por nuestras soberbias, por nuestra frialdad, e incluso... Porque muchas veces hemos renegado, o hemos maldecido, por nuestra sincera conversión del día a día. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amén, gran Señora. No te olvides de nosotros, en el día de la última hora de una santísima obra nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas. Especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia, así sea. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santa María de Fátima, ruega por nosotros. Santa María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. San Benito Abad, San Pío de Petrachina, rueguen por nosotros. Amado Padre, gracias. Porque a partir de este día hemos tomado esa decisión de poderte seguir, de despojarnos de todo aquello que no nos permitías servirte y ser felices. Oh amado Padre, pongo en tus manos mi devoción hacia tu Madre Santísima y hacia ti. Todo lo quiero hacer con amor. Sé muy bien que te pertenezco hoy y para siempre. Y tengo siempre presente Padre, que tanto en mí como en los demás aún existe mucho pecado y mal. Sé que el príncipe de las tinieblas, el enemigo, el diablo, los ve el Satanás. Ese ser desde el principio empezó a engañar y a mentir, a sentirse más que tú. Tú, el demonio, el seductor, el engañador, Padre Celestial, no permitas que Satanás permanezca a mi lado. Ocioso a atormentarme, ocioso a envenenar mi corazón, mi alma y mi cuerpo. Ocioso a seducirme en el poder de las tinieblas, en la tentación del pecado y a destruir en mí el amor y la paz. Por lo tanto, hoy, amado Padre, en este preciso momento, he comenzado a decirte sí. Con certeza de que tú me acompañarás hoy, mañana y siempre. Decidido a seguirte a ti, y no a las astucias del demonio. Padre de bondad, ayúdame a renunciar a todas las seducciones. Dame la autoridad de cortar cualquier colaboración con el demonio, de pensamientos, palabras, obras y acciones. Padre, gracias por haberme dado la libertad y por hacerme capaz de decirme hoy por ti, por mi propia y libre voluntad, gracias, porque me has liberado de las cadenas del pecado, de la seducción de la carne, de los placeres del mundo, de los vicios, de la droga, del alcohol, de la pornografía, de la prostitución, de la trata de personas. Padre de bondad, gracias, porque me has quitado esas cadenas de asesinar, de abusar, de ultrajar, de maldecir. Padre, te doy todo lo que te doy, gracias, te doy por el don maravilloso de la vida. Acompaña, gracias, Padre. Gracias por permanecer a mi lado, tú y nuestra Santísima Madre, la que intercede siempre por nosotros, para que seamos libres del pecado y de las consecuencias del mal. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuarto misterio luminoso del Santo Rosario, contemplamos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Por todos los centros hospitalarios, por todos los que están salvaguardando la vida interna o externos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu libertad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos de nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en Él. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en Él. Por mis penas y por mis pesares, Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en Él. Por la salud del Padre Francisco Morales, el Padre Igmer Valentín, el Padre José Andrés Díaz. Por el eterno descanso de la mamá del Padre José Andrés Díaz. Por la salud de la mamá del Padre Igmer Valentín, por la salud de la mamá del Padre Francisco Morales. Y por la familia de cada uno de ellos. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en Él. Por nuestra parroquia San Carlos Corromeo, por todas las parroquias de la diócesis de San Miguel. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en Él. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en Él. Por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestros primos, por nuestros parientes. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en Él. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en Él. Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en Él. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en Él. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte en parado, gran Señor. No te olvides de nosotros, en aquella última hora ver en Santísima, abogada nuestra. Por Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbrame del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia. Así sea, Ave María Purísima, sin pecado concedido. Padre, tú has querido que cada uno de nosotros naciéramos dentro del seno de una familia llena de amor, de bondad, de misericordia. De una familia entregada a tu servicio, al llamado que tú les has encomendado. Padre, Padre amado, al comienzo de este día, te hemos dado la gracia por todos y cada uno de ellos, por cada uno de nuestros familiares. De nuestros parientes más cercanos, de nuestros parientes lejanos. Sin ellos estuviéramos solos, desamparados, sin una vida ordenada, y el trabajo sería demasiado duro para cada uno de nosotros. Gracias por tanto, Padre amado, gracias por su amor hacia cada uno de la familia. Gracias por el amor en la familia, por la unión en la familia. Padre, Padre Celestial, todo proviene de ti. Gracias por todos los momentos bellos que se ha experimentado con la familia y con nuestros seres queridos. En tus manos encomendamos, Padre amado, bajo la intercesión de María Santísima, el alma de nuestros parientes, de nuestras familias, que han partido de este mundo a tu presencia. Concéderles el descanso eterno. Amén. Ave María Purísima, sin pecado, concedido. Quinto misterio luminoso del Santo Rosario, contemplamos la institución de la Eucaristía. Por todos los sacerdotes del mundo entero, por la salud del Papa Francisco, por los cardenales, obispos, arzobispos, por los seminaristas, por los futuros sacerdotes, por los diáconos, por los jóvenes, por las futuras vocaciones. Por los sacerdotes enfermos, por los sacerdotes que se han retirado del ministerio, por los sacerdotes que han sido asesinados injustamente, por aquellos sacerdotes quienes les han levantado calumnia o el chambre, por aquellos sacerdotes que han renegado de la fe. Por todo el ministerio sacerdotal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a veces tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y lebran a tu mal. Amén. Un Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Enseñanos a amar y a orar contigo por amor. Oh María, Madre mía, a través del Santísimo Rosario, oramos contigo en este preciso instante, por todos aquellos con quienes habré de trabajar, o hemos terminado de elaborar, ayúdanos a convivir el día, con cada uno de nuestros compañeros, amigos, hermanos, parientes, para que ellos también puedan vivir tu mensaje, permite que este llamado que tú nos has hecho a través de tu Hijo, y que esta decisión que hemos tomado, para poderte dar tiempo, de ofrecerte esta corona del Santo Rosario, sea de ayuda para cada uno de aquellos a quienes encomendamos en el Santo Rosario, hasta este momento, que la decisión, oh Madre de bondad que hemos tomado, se convierta también en ayuda para ellos y para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Por todas las familias del mundo entero Dios te salve, María llenadora de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Juega, Madre, por ellos y nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amén Para mi Gran Señora No te olvides de nosotros en aquella última hora Que me santísima, abogada de mi Señor Jesús mío, perdónanos tus pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu santo y divino misericordia Así sea Que mi corazón en amarte eternamente se ocupe Y mi lengua en proclamarte, Madre mía de Guadalupe Santa María de Guadalupe Ruega por nosotros Ofrecemos un Padre nuestro y tres aves marías Cerrando la corona del Santísimo Rosario Por la salud del Papa Francisco Por las intenciones y las peticiones de cada uno de nosotros Ofrecidas durante el Rosario Por la salud de todos los enfermos del mundo entero Por la paz en el mundo entero Por el fin de la guerra Por las ánimas benditas del purgatorio Y por aquellas que nos reen por ellas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra del mundo entero Danos hoy nuestro pan de gloria Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia Madre de San Jorge La vida y en la muerte Amparame Gran Señora No te olvides de nosotros En aquella última hora De la Santísima Abogada nuestra Dios te salve Reina y Madre Madre de San Jorge Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Giniendo y llorando En este valle de lágrimas Venga pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos misericordiosos Y después de este descierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clarente o piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Y el Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Aponso y Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Sufía a los cielos Y está sentado a la derecha A Dios Padre Todopoderoso Desde ahí ha de venir A juzgar a los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Madre Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne En la vida eterna Amén Oh Jesús Padre Oh Jesús Padre Eterno De la Salma Dignate en mirar Con un de misericordia A esta porción De tu rey amada Señor Señor Venimos a los santos Danos vocaciones Danos sacerdotes santos Te lo pedimos Con la Inmaculada Siempre viene María Tu dulce Santa Madre Oh Jesús Danos sacerdotes En tu corazón Así sea Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No partes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca nos ve Ya que nos quieres Tanto como una verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Santa María de Guadalupe Ruega por nosotros San Óscar Arnulfo Romero Ruega por nosotros San Francisco de Asís San Pío de Petrecina San Benito Abad Ruegan por nosotros San José Ruega por nosotros Amados hermanos Gracias por acompañarnos A vivir juntos El Santísimo Rosario Recuerdan bien Alcen las manos Arriba las manos Y juntos siempre A orar al Señor Y a María Santísima Y como decía El Padre Manuel Cueto Ramos No dejes de sonreír Bendiciones Un abrazo de paz y bien A cada uno de ustedes